El día a día de los centros de salud se altera con la llegada de la época estival. Mientras las citas ordinarias disminuyen, muchos pacientes se marchan de la provincia durante las vacaciones, aumentan las consultas urgentes asociadas a patologías veraniegas. Por su parte, en los municipios del rural se aprecia la llegada masiva de los desplazados, que duplican o incluso triplican la población habitual. Destaca el incremento de la demanda urgente entre la población de 20 a 50 años. Se producen muchos casos de otitis de nadador por las piscinas, de afonías por el aire acondicionado y no faltan las gastroenteritis víricas. Los casos de quemaduras de piel, hongos y picaduras, velutinas, pulgas, garrapatas, urticarias y alergias a plantas también crecen. Por otra parte, en la población de 18 a 40 años, las enfermedades de transmisión sexual aumentan. Aunque la población desplazada apenas se aprecia en los centros de salud de la ciudad, en el rural sí se traduce en un aumento importante de las consultas. Entre los mayores, las descompensaciones son una de las complicaciones más comunes derivadas del calor. La plantilla de los centros de salud se ve reducida a la mitad en época estival, debido a las vacaciones de los profesionales y a la falta de personal de sustitución. Gracias. 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 Gracias.